La diarrea es la causa más común en la muerte de niños de corta edad. Esta enfermedad es más frecuente en niños entre los 6 meses y 2 años de edad, y más peligrosa aún en niños que presentan rasgos de desnutrición. La diarrea tiene como característica principal la defecación aguada. Muchas veces los niños que tienen diarrea también presentan vómitos, estómago hinchado, y sus excrementos tienen un olor más fuerte que lo normal. El hecho de que los niños mueran con diarrea se debe principalmente a que sus cuerpos pierden demasiada agua, deshidratando de esta forma su organismo. Por tal motivo, se recomienda a todos los padres y madres de familia acudir al médico llevando a su niño a tiempo. Lo más importante para el tratamiento es reponer el agua que ha perdido el organismo a consecuencia de la diarrea y los vómitos. En la mayoría de los casos, las medicinas no son muy eficaces, lo que ayudará más a la recuperación serán las bebidas y alimentos que consume, tales como el agua, la leche materna, los calvos o sopas, los test caseros y otros. Al niño enfermo se le debe dar de comer tan pronto como él pueda hacerlo. El alimento le dará a su cuerpo la fuerza para luchar contra la enfermedad. Con la medida de prevención de la diarrea, en realidad es la higiene, es fundamental. Hacer bebida agua, lavar objetos que se utilizan para alimento del niño, lavar bien frutas, hacer cosechernas verduras, etc. ¿Cómo se puede controlar una diarrea al principio? Con la rehidratación, o sea, contamos en nuestro medio con sobres de rehidratación que nos van a servir para evitar estos cuadros tan agudos de deshidratación. Señora, buenos días. ¿Sabe? Quería explicarle en esta mañana cómo se prepara el sobre de rehidratación oral. Porque como su hijo está con diarrea, necesita que usted le dé este sobre de rehidratación oral. Entonces le voy a explicar cómo debe prepararlo. Primeramente debe conseguirse una jarra que contenga su tapa o su servilleta, que tenga que estar siempre bien cubierta, para evitar que se asienten las moscas. Luego, el agua debe ser siempre hervida, tibia o fría. Agarra la tijera y corta de una esquina. Y luego, esto, el contenido, lo echa todo. Ahora, voy a moverlo hasta que pueda disolverse todo el suero. Este suero que estamos preparando solo dura 24 horas, o sea, hasta mañana. Si el niño no llega a terminar todo este suero, usted tiene que echarlo. Ya está preparado. Luego, echamos a una taza de a poco. Y tenemos que ir dándole al niño poco a poco, cucharilla por cucharilla. Ahora, hablando de los niños pequeños, es muy importante la lactancia materna. Los niños que reciben exclusivamente el seno materno, son niños que no van a tener estos cuadros infecciosos, porque la mamá, a través de la leche, le está proporcionando también las defensas necesarias para evitar que el niño tenga estos problemas infecciosos y por ende, diarrea. La fiebre tipoidea es una infección intestinal causada por una bacteria. Es común en el hombre y se adquiere al ingerir alimentos contaminados por dicha bacteria. La tipoidea es una enfermedad extendida a nivel mundial. Su tasa de mortalidad es del 10%, por falta de un tratamiento adecuado. Puede darse en personas de cualquier edad, pero es más frecuente en los niños y ancianos. La fiebre tipoidea se transmite a través de alimentos contaminados, con heces fecales de personas enfermas. Hay una forma directa de contraer la enfermedad que es a través de manipuladores, o sea, hay gente que prepara los alimentos, que pueden contaminarlos y al ingerirlos, entonces se desencadena el cuadro de fiebre tipoidea. Otra forma es la forma indirecta a través de eliminación por las heces fecales de microbios de la fiebre tipoidea y posteriormente se usan a veces estas aguas residuales para el riego de verduras. Entonces al consumir estas verduras que están contaminadas con heces fecales, se adquiere la fiebre tipoidea. Lo interesante de la fiebre tipoidea es que el productor de la salmonella, se denomina el germen que produce, puede vivir largos periodos de tiempo en alimentos, inclusive en alimentos congelados, refrescos, helados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas? Al iniciar la enfermedad, fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores musculares, puede haber sangrado de la nariz, posteriormente cuando la enfermedad ya va avanzando, puede haber síntomas más graves, como ser la hemorragia del aparato digestivo del intestino, la perforación del intestino, que son cuadros ya graves y que generalmente terminan con la vida del paciente. En cuanto a la prevención de la fiebre tipoidea, podemos decir que hay vacunas. Se cuenta con vacunas, una oral y otra inyectable, que pueden prevenir. O sea, la primera medida de prevención, cuando es posible, es la vacunación. Las otras medidas complementarias de prevención es como dijimos de la vía rena. Controlar los alimentos, hacer hervir las verduras, consumir verduras cocidas, evitar consumo de helados, de frescos, de dudosa procedencia. Entonces, todas estas medidas contribuyen a que evitemos esta enfermedad que puede tener consecuencias fatales. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa que dura aproximadamente 10 días. Se manifiesta en mayor grado en zonas con temperaturas altas y es causada por un virus que ataca principalmente al hígado. El transmisor de la fiebre amarilla es un mosquito de color oscuro que vive en el interior de las casas y en sus proximidades y solamente se aleja de ella cuando es llevado por fuertes vientos o a través de vehículos, como por ejemplo, los buses o ambulancias que se internan en regiones donde existe este mosquito. La fiebre amarilla silvestre es una enfermedad típica de los animales, principalmente de los monos. Esta se transmite de un animal enfermo a un animal sano por los mosquitos que viven solamente en las matas de monte. De este modo, el hombre únicamente se puede infectar si se interna en el monte o camina por sus alrededores sin estar vacunado. Los síntomas son muchos, tales como intensos dolores de cabeza y el cuerpo, escalofríos, ojos congestionados y brillantes, ictericia, fiebre, náuseas, vómitos, hemorragias, agitación, convulsiones y delirio. Para la fiebre amarilla, no existe un tratamiento específico, exigiéndose de esta manera un tratamiento sintomático y la cuidadosa asistencia al enfermo, el cual debe permanecer en reposo absoluto. El control de la fiebre amarilla está basado principalmente por un programa de vacunación realizado por unidades móviles y fijas que atiendan a las poblaciones con áreas sujetas a la fiebre amarilla y a todos los viajeros que ingresen a dichas regiones. Esta vacuna hay que hacerla 10 días antes de viajar o ingresar en áreas con riesgo de transmisión. La vacuna es fundamental para la prevención de la enfermedad y confiere una inmunidad por cerca de 10 años.